Yo a veces quisiera, pues si yo mejor hubiera sido hombre, fíjate vos, porque eso que le hagan el mamograma, le aplastan como tortilla la chiche, que después que le hacen el, 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 para la prueba el cáncer, abrirse tanta la bisagra, ay no, y cuando viene la regla, que pare vos, no, pare los hijos, hay que tener dieta a los 40 días, y a veces hay hombres que, que no consideran a mujer, yo conocí una de Intipuca que llegó a la clínica, mire señora, le dijo a la niña Angelina, la, la enfermera, yo quiero que me haga el examen de embarazo, pero acabas de tener hijo vos, le dijo, ¿cuántos días tenés de tener? 15 días, 16 días tení, y porque venís a hacerte el examen, le dijo, porque ya tuve relación, y donde usted, si el hombre no me dejaba dormir, y yo siento diferente, como un asquito, a saber si no estoy embarazada, no te da vergüenza, le dijo la señora, decir eso, le dijo, porque te dejaste, vas a morir mujer, le dijo, y le hacen el examen vos, y sale embarazada, mira que esa mujer ya murió, pero yo no sé de qué murió, sería de cáncer en la matriz, no sé por qué, murió como de 37 años, joven murió esa, esa mujer, pero es como yo te digo vos, uno tiene que guardar dieta, el hombre le vale verga, hacerlo mierda a uno, es uno que tiene que cuidarse, yo como de, mis hijos, para qué te voy a decir, que yo tuve hasta demasiada dieta, cuando me hicieron la cesárea, 4 meses, 10 días faltaron para 4 meses, y con miedo lo hice, ay, con miedo lo hice, porque dije yo, no, y si me muevo, puedo quedar preñada, con miedo, y hoy que dicen que de mes, o de 40 días, no, yo, y hay gente, no, tía, me dicen, yo, ya de 10 días, yo, suavecito ahí, por satisfacer el hombre, me dicen, si el hombre nunca se, se, se llena vos, anda afuera, y viene a joderla de la casa, es uno que tiene que darse el lugar de cuidarse, porque después andar, se dio anda con el cáncer, mucha gente vos, ha parecido con ese cáncer, a veces no es de dieta, a veces ya de gracia que le pegue el cáncer a uno, pero hay que tener mucha dieta en todo, yo cuando la regla, hasta que tenía 7 días, yo tenía relación, cuando paría los hijos eran 3 meses, porque ese es el consejo que mi madre me dio, cuidadito hija, me dijo, tenés que tener 3 meses de dieta, antes así era vos, hasta para, cuando andaba uno con el costumbre, la regla pues, yo a los 3 días me bañaba, lavadito de, 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 como te quiero decir, me limpiaba y todo, pero ya bañarme correctamente toda, a los 4 días, 3 días, y hoy no, si hasta 3 veces se bañan en el día, anden como anden, otra cosa, te voy a decir algo, yo lo tenía de broma, cuando me venía la regla, yo me desvaciaba vos, me desvaciaba, y dije yo, apenita tengo ya, voy a beberme una coca, ah, no beba coca, me dijeron, porque entonces le va a venir más cantidad, ah, dije yo, me dijo una persona, dije yo, apenita ando, y vengo en el trabajo, agarro una coca, ay, con que gana me le eché al ratito, eran chiflones, allí creí yo, que en realidad la coca es malo, cuando anda una con la regla, así es que en conclusión tía, le dice a su sobrina, les digo a mi sobrina que tengan dieta, porque después del cáncer, infección en la matriz, el hombre le vale, ya cuando lo vea podrido, lo dejan a uno, ah, no, el hombre le vale verga vos, que se cuide, que se cuide el uno, uno tiene que darse el puesto de descuidarse el hombre, que puta vos, si el hombre es pariendo, que desea toparlo a uno, allá uno si uno se deja, ah, no, 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 no,